En los avances, Sabina Alcarrás, psicóloga, psicoterapeuta, pionera y única especialista en psicoestética en Uruguay y también asesora en gestión humana. Placer enorme. Bienvenida. Muchas gracias, buenos días. Un saludo a la teleaudiencia y muchas gracias por la invitación. Por favor. De repente podemos arrancar, perdón, Coco, para explicar de qué se trata esta área, ¿no? ¿Qué es? Exacto, exacto. Primero comentarles que la psicoestética es un abordaje clínico, tendencia hoy en día en Europa, fundamentalmente en España. Y lo que hacemos aquí es tomar herramientas de la psicología y de la psicoterapia al servicio de pacientes que van a realizarse tratamientos estéticos, sea lo que sea de la estética, y que no quedan conformes por algún motivo, ¿no? Tenemos dos tipos de pacientes allí. Tenemos el paciente que realmente no está conforme porque no está dando resultado, porque en realidad hay un tema interno a trabajar, ¿no? O sea, que haga lo que se haga no se va a ver bien. Exacto. La premisa siempre es, bueno, trabajar el interior para luego ir hacia la afuera, ¿no? Y también tenemos otro grupo de pacientes que en realidad lo que presentan es una distorsión de su imagen. Entonces, es la típica chica o la típica mujer que te dice, no, no me pongo la masa, no me pongo el bikini porque estoy gorda y tú la ves y no es real. Entonces, allí trabajamos la distorsión de la imagen. Que de ahí se desprenden muchas enfermedades de lo que tiene que ver con el trastorno de la alimentación. Exacto, exacto. Que también lo abordamos con la psicoestética. ¿Y cómo y cuándo surge? Bueno, muy interesante tu pregunta. En realidad es un abordaje que surge puntualmente en Barcelona y surge en el 2021, luego de la pandemia, ¿no? Luego de que la pandemia considero que a la gran mayoría de la población le dejó como enseñanza esto de, bueno, qué importancia es la salud mental, ¿no? Qué importante cultivar tu interior, qué importante dedicar tiempo de calidad a tu desarrollo personal, a tener un estilo de vida mucho más consciente, ¿no? Entonces, bueno, en realidad en los centros estéticos españoles se vio la necesidad de tener este soporte y de incluirlo como parte del tratamiento estético, que es lo que estamos haciendo ahora aquí en Uruguay. ¿En cuánto vale la autoestima que tenga el paciente para ver y realmente identificar si hay un problema real? Bueno, la autoestima es un tema clave en todo esto, que también lo trabajamos muchísimo, porque la autoestima tiene mucho que ver con la imagen, tiene que ver con otros elementos, sin duda, pero la imagen es un elemento fundamental de la autoestima y muchas veces en lo popular se cree que, bueno, la imagen es como algo frívolo, algo más superficial y tiene mucho que ver con cómo nos sentimos, cuánto nos aceptamos, cuánto nos queremos finalmente. Ahora, la importancia que ha cobrado la imagen a través de la utilización de redes sociales y que todo el mundo se muestra y quiere mostrar su mejor versión, ¿cuánto ha afectado a la psiquis de las adolescentes y los adolescentes? Muchísimo. Y eso también lo trabajamos muchísimo en autoestima. Hay una desvirtualización. De lo que es real de lo que no. Exacto. Hay una distorsión de la imagen, sobre todo con los filtros. ¿Vieron? La mayoría de las imágenes estéticas que se presentan no son reales. Es una belleza totalmente artificial, ficticia, que es difícil de lograr. Entonces, muchas veces van al médico estético o al dermatólogo buscando esa imagen. Un estereotipo, alcanzar un estereotipo. Exacto. ¿Y eso cuánto presiona a una persona? Muchísimo. En búsqueda de ese estereotipo. Muchísimo. Sobre todo a las más jóvenes. Digo las porque en general son mujeres. También tenemos hombres, pero es la minoría. Pero muchísimo porque va generando a nivel cognitivo, a nivel de pensamiento, a nivel de autoimagen, de cómo yo me veo, de cuánto valor me doy en relación a esa imagen. Entonces, realmente que es un tema muy, muy profundo. ¿Cómo se detectan estos casos? Bueno, por lo general, la derivación llega por el médico tratante, el médico estético, el dermatólogo, el esteticista. Todos los profesionales que tienen que ver y que trabajan con la estética en este caso. Con la belleza, con la armonía corporal. Y por lo general, bueno, empiezan a detectar esto que yo les comentaba, ¿no? Que el paciente no... Se hace tratamiento, se hace un ácido hialurónico, se hace un peeling, se hace una cirugía plástica, inclusive. Y nunca está conforme. Nunca encuentra ese bienestar integral. Nunca se siente realmente con la imagen que desea proyectar. Entonces, bueno, ahí empiezan a ver que hay otro aspecto que ellos mismos me plantean. Bueno, nosotros no lo podemos. A ver, te digo, depende mucho también del profesionalismo y de la parte humana del médico de decir, no, bueno, hasta acá llegamos, no voy a hacer más nada, necesitas ayuda. Claro, porque hay un tema económico también en el medio, ¿no? O sea, el tema comercial. De ética profesional. O sea, está la ética profesional, por un lado, y está el aspecto económico, de acuerdo a la clínica que vaya, por cobrarte o por sacarte dinero, vale todo. Y también todos los casos son diferentes, porque sabemos también que hay gente que de repente, y quizá te haya pasado, que la aconsejás, le decís no, y si no lo hace contigo, se va a otro lado a hacerlo también, ¿no? Bueno, sí, es cierto. Por ese tema de decir, no, yo no me siento bien, no me lo haces tú, voy a otro lado. Y lo hacen, efectivamente lo hacen. Entonces, obviamente... Bueno, pero el médico no va a ser cómplice de algo que le parece... Claro, obviamente, pero bueno, ahí es un poco lo que decía Diego, ¿no? A veces las clínicas, no todas, obviamente, pero alguno dice, bueno, esto es un negocio y está, en fin. Claro, por eso esta propuesta de psicoestética humaniza también muchísimo el trabajo del profesional estético en general, ¿no? O sea, el profesional estético le está ofreciendo no solamente su servicio, sino que está viendo al paciente en forma integral, ¿no? Y se está preocupando por sus emociones, por su gestión emocional. Bueno, lo que decías hoy, que lo tiraste encima de la mesa, salud mental. Estamos hablando ahora y de repente hace 10 años atrás nos decían, mira, una frase o una palabra, salud mental, pues sí, no, no le des clásica, no le des bolilla, ¿no? O ya va a pasar. Este año lo vimos hasta en el carnaval, ¿no? Totalmente. Totalmente. La salud mental es fundamental para detectar esto. Totalmente. Y una de las cosas que creo que agradecemos todos los profesionales de la salud mental de la pandemia es esto, ¿no? Que se le ha dado mucho más visibilidad, se ha mostrado la importancia que tiene trabajarlo en todos los aspectos. Y la gente también ha tomado conciencia con respecto a esto, ¿no? Sin duda. ¿Consultan más? Muchísimo más. Muchísimo más. Porque también se han despertado trastornos que estaban allí latentes, un trastorno de ansiedad, una depresión, que el paciente tenía la tendencia y quizás no lo sabía. Estaba oculto por la rutina y millones de actividades. Exacto. Y todo lo que fue la cuarentena, por ejemplo, ¿no? Disparó todo eso. Sabina, ¿qué rol juega el familiar, la familia, el entorno familiar en todo esto? Bueno, siempre es muy importante, ¿no? En lo personal siempre trabajo con familia, ni que hablar si estamos hablando de adolescentes, ¿no? Pero aún así con gente más grande, el entorno es fundamental, ¿no? Para poder acompasar este proceso, para poder también darle como esa devolución de cómo viene mejorando, cómo viene avanzando. Y también cuando lo ve mal, ¿no? Cuando ve, mirá, te estás haciendo mucha cosa que tiene que ver con el exterior, pero qué está pasando con el interior. ¿Y hay alguna edad puntual donde vos evidencies que se dan más estos casos? Está siendo bastante heterogéneo, pero te puedo decir que a partir de los 40, en la mujer sobre todo, porque obviamente tenemos otros cambios allí, ¿no? Tenemos los cambios hormonales, psicofísicos, un montón de cambios que por lo general aparecen a partir de los 40. Quiere destinar esa juventud. Exacto. Que la mujer está bien, está perfecto, se quiere ver mejor, quiere mantener esa vitalidad, y se hacen más procedimientos o más tratamientos. Pero bueno, hay que ver un poquito qué expectativa tiene con eso y cómo está a nivel de autoestima, como planteabas hoy y de otros elementos. ¿Cuánto afecta el tener una baja autoestima y el no verse bien y no sentirse bien a la hora de los vínculos? Muchísimo. ¿En tu trabajo, en tu pareja, con tu familia? O sea, ¿en qué lugar te pones? En todo. Les cuento que la autoestima está debajo de todo lo que hacemos. Es la base de cada acción que realizamos, de cómo nos vinculamos, como dijiste hoy, a nivel pareja, a nivel laboral, con nuestros hijos. Muchas veces trabajo eso con mamás de nenes chiquitos, porque justamente es la imagen que le estás dando cuando maternás. Sos modelo. Entonces, si tenés una autoestima frágil, tu niño o tu bebé lo va a percibir. Entonces, en realidad, toca todas las áreas, digamos, el éxito, por así decirlo o no. Va a depender muchísimo, depende de lo que cada uno considere éxito, pero el que te vaya bien en las áreas de tu vida, va a depender de cómo está esa autoestima, cuán equilibrada, cuán ajustada está la autoestima. Imagino que también el mundo de las redes sociales juega un papel fundamental, sobre todo por la demanda que tenemos ahí y yo quiero ser como tal o como cual, ¿no? Exacto. Lo que traía Lucía hace un minuto, ¿no? El tema de tener grandes referentes o los influencers. No entender que eso es una parte de la realidad embellecida, adrede, ¿no? No es día a día. Sí, sí, que es un juego, ¿no? Claro. Exacto, que es más un juego que parte de la realidad, ¿no? La realidad es otra. Pero bueno, también el mensaje sistemático que llega a nuestro cerebro es otro. Entonces, tenemos que trabajar allí para diferenciar eso, ¿no? Es un proceso, pero bueno, finalmente se logra exitosamente. ¿Qué pasa con el hombre? Porque recién decías que sobre todo se ve en la mujer pasando los 40 años. ¿Y el hombre consulta? ¿Cómo es? El hombre consulta, es decir, el hombre se está cuidando cada vez más. A nivel de imagen, si comparamos hace 30, 40 años, que era nulo ese cuidado personal, esa estética, eso ha aumentado. Pero, curiosamente, no se relaciona tanto en la autoestima con el hombre. ¿Y por qué? Porque el hombre, cuando hace una evaluación de su autoaceptación, de su imagen, de cómo está, de cuán empoderado está, toma otros elementos que, por ejemplo, no es la imagen. En el caso de la mujer, la imagen es un gran porcentaje. Bueno, lo que pasa es que todo el mundo habla de la imagen de la mujer y no de un hombre. Culturalmente, digamos, que la mujer... Más allá de los cambios que existe. Es noticia hoy, 2023, y Jennifer Aniston estuvo en bikini a la playa y, ah, mira el cuerpo que tiene que la edad que tiene. Exacto. No así un hombre. Con un varón, exactamente. Entonces, el hombre toma en cuenta otros elementos que puede ser la capacidad económica, cuánto ha avanzado en su trabajo. Tiene otros cánones y otros parámetros con los que se mide. Pero no son los mismos que la mujer. En el caso de la mujer, también clínicamente influye que hay una mayor incidencia de la depresión clínica en la mujer que en el hombre. Entonces, ¿qué ocurre en la depresión? Nos vemos mal, nos sentimos despreciables, nos sentimos culpables. Obviamente que nos va a llevar a que la autoestima esté mucho más descendida. Y los cambios hormonales también, ¿no? Eso. A partir de los 40, 45 más menos, los cambios hormonales. Comienza el climaterio y la mujer empieza a tener emociones, sensaciones diferentes que el hombre con la antropausia no lo vive de esa forma. Entonces, son poblaciones en ese sentido bien diferentes. Y también no hablar de eso, ¿no? ¿Cuánto falta información para que también los hombres puedan entender lo que atraviesan las mujeres, ¿no? Fundamental. Nosotros a eso le llamamos psicoeducación, que también lo hacemos. A modo preventivo también, ¿no? Como para saber, bueno, mira, quizás en esta edad te puede suceder esto. No quiere decir que lo vayas a experimentar. Pero hay una gran chance de que sí lo vivas. Y cómo tu pareja, tu entorno, tus hijos, puede acompasar eso. Acá en el equipo lo tenemos a Dios, que está pasando por esa etapa, ¿no? ¿Por qué? ¿De cuidado? ¿Autoestima? Sí, en cualquier momento lo vamos a ver, no sé, transformado. Lo vamos a ver transformado. Está peleando. ¿Querés contarnos, Dios? Está peleando. ¿Hacés de cuenta que estamos en terapia? ¿Qué onda? Le hacemos una consulta privada después. Perfecto. Sabina, aquellas personas que quieren saber un poco más, que se quieren interiorizar, ¿dónde pueden seguirte? ¿Dónde pueden...? Te cuento. Pueden encontrar toda esta información y más en mi página web. Es bien sencillo, www.sabinalcarras.com. Ahí está, mirá. Y así van a encontrar, bueno, todos los servicios. Van a encontrar un blog donde tengo notas, escribo artículos y uno de los artículos es psicoestética. Allí pueden encontrar todas las redes sociales, Instagram, LinkedIn. Me pueden ubicar por allí. Buenísimo. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Un placer. ¿Nos vamos a la pausa? Ya venimos, dale. ¡Gracias!